La siguiente parada nos lleva a Norfolk, donde en el circuito de Snedderton se van a disputar las rondas 15 y 16. Y el sol aploma, un tiempo perfecto para la enorme multitud que ha acudido hoy al circuito. La prueba clasificatoria de una sola vuelta para la carrera corta está a punto de empezar, así que veamos quién acaba el primero. La prueba clasificatoria de una sola vuelta para la carrera corta está a punto de empezar, así que veamos quién acaba el primero. La prueba clasificatoria de una sola vuelta para la carrera corta está a punto de empezar, así que veamos quién acaba el primero. Echemos un vistazo a la clasificación final con todos los tiempos. Y finalizada la sesión, vemos que Alain Menü, el campeón de 1997, vuelve a arrebatar otra pole position. A lo único que puede aspirar después de una prueba clasificatoria tan deplorable es a obtener algún punto en la carrera. Todos los coches están en la parrilla esperando a que den la salida. Veamos quién consigue ponerse en cabeza. La prueba clasificatoria tan deplorable es a obtener algún punto en la carrera corta. La prueba clasificatoria tan deplorable es a obtener algún punto en la carrera corta. La prueba clasificatoria tan deplorable es a obtener algún punto en la carrera corta. ¡Gracias! 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 Última vuelta, repito. Esta es la última vuelta. ¡Gracias! 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 Echemos un vistazo a las posiciones finales. La carrera finaliza con otra merecida victoria para la Inmenu. No puede permitirse el lujo de volver a repetir una actuación tan deplorable como esta. Va a dar comienzo la prueba clasificatoria para la carrera principal. Veamos qué está pasando en el circuito. ¡Gracias! 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 Veamos dónde le coloca ese tiempo en la parrilla de salida. Y finalizada la sesión, vemos que James Thompson vuelve a arrebatar otra pole position. Y una buena actuación le garantiza una de las primeras posiciones en la parrilla. Después de una emocionante primera prueba, las condiciones para la carrera principal son muy parecidas y el sol continúa brillando. La carrera corta está a punto de empezar, así que vamos a la pista. La carrera corta está a punto de empezar. La carrera corta está a punto de empezar. La carrera corta está a punto de empezar. Upses estadio, insta cuando quiera No, 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 no Vale, cuidado con la velocidad al entrar a buses ¿Qué neumáticos quieren? Prego Primero ¿Dale? Primero 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 Quedan tres vueltas, repito, quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas, repito, quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas, repito, quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas, repito, quedan tres vueltas. Es la vuelta más rápida de la carrera. Bien hecho. Quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas. Quedan tres vueltas. Y así es como han acabado los pilotos. Una buena actuación por parte del nuevo piloto de Boxhole. Termina el tercero. Quedan tres vueltas. 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 La tabla de clasificación actual del British Touring Car Championship. La tabla de clasificación actual